Vámonos, vámonos, todo esto va aquí para todos mis primos de curva, ay, fija mal, vámonos. De esta isla simple tiene que aguantar. Chavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalavalaval Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego Que rico es el pelo, mira como baila, que gaga en el fuego